Buscando a un doctor muy bueno que me puede curar Pinche ciego de mierda, vales pura verga, hijo de tu puta madre, usted está aquí, vete todo a la verga Ah, ya, es un experimento social, ¿no? Pero ¿por qué te pueden así, pinche ciego de mierda? Ah, ¿cómo? Pero no se necesitan ojos para poder ver las personas como son de crueles Pues sí ¿Qué fue, weón? Soy ciego, no, gay Soy ciego, no, gay Uy, le quería abrir los ojos, chicos